lo llevaron a predicar a una tierra de caníbales muy pronto se alistó este hombre y cuando llegó a la tierra de los caníbales hizo todo lo que le habían indicado pero de todas maneras cayó en manos de los caníbales y los caníbales lo vieron y empezaron a desear su apetitosa carne y dicen que lo amarraron y hicieron una ceremonia porque iban a comer carne humana y los caníbales vieron las preciosas piernas de este hombre y decidieron comenzar el banquete por sus piernas pensaron que este evangelista tiene tremendos muslotes este debe estar bien apetitoso así que vamos a empezar por aquí y empezaron a cortar por su pierna derecha y comenzaron a probar la carne pero era una goma, una cosa rara y gritaron admirado esto no es un hombre esto es un dios la carne es divina no nos podemos comer a este hombre hay que adorar al dios de este hombre ¿cuantos pueden alabar el nombre del señor? mire para eso hay que adorar al dios de este hombre con la prueba que el tuvo hermano logró entrar a donde no podían entrar los sanos ¿cuantos pueden decir gloria a dios? y dice que toda aquella tribu vino arrepentida a los pies de jesucristo el aguijón fue tornado en bendición y usado como un instrumento para gloria de dios yo quiero desearte en esta mañana que dios te bendiga yo quiero en esta mañana desearles a ustedes toda la gracia del cielo porque la gracia del señor es suficiente para nuestras vidas yo soy uno de esos que también llevo todos los aguijones que llevan todos los humanos hay batallas y pruebas que quizás usted no las ve pero ahí están yo no tengo objetivo ni dios quiere que usted se ponga a confesar cuál es su aguijón cuál es su batalla lo que sí es verdad es que no hay nadie que pueda decir yo no tengo ninguno ni las más grandes estrellas esas que usted ve por televisión que se preparan lo mejor posible para ir a dar una imagen en las cámaras hay muchos de ellos que no duermen hay muchos de ellos que no tienen goce de la vida no disfrutan de nada son seres insensibles golpeados al máximo por el dolor y por el quebranto porque hay fuertes aguijones lo que ellos no tienen es la gracia de dios y nosotros tenemos la gracia de dios porque muchas personas terminan suicidándose quitándose la vida aunque viven en los lugares más suntuosos del planeta tierra porque hay gente que se da un puente para quitarse la vida porque hay personas que escuchan la voz del diablo de esa manera porque no tienen lo que tenía pablo la gracia del señor quiero invitarles a estar en pie voy a orar por ustedes no sé si usted ha oído la voz de dios en este día yo no voy a privar del derecho le prometo que voy a ser rápido el tiempo ha pasado solamente voy a orar pastor y te voy a entregar pero yo no quiero privar del derecho a alguien que quiera pasar aquí corriendo porque necesita oración fuerte esta mañana necesita urgentemente la gracia de dios para seguir adelante usted tiene una prueba en su vida usted quiere venir aquí para orar por usted usted tiene una batalla profunda que está librando usted lleva años de oración, de intercesión, de clamor usted lleva un tiempo ahí insomnio diciendo dios quítame esta prueba, quítame este guijón esto es hinchaduro, esto es hinchaduro señor yo no puedo más con esto no trate de dar una imagen